¿Cuál es el llamado que le hace a la Ministra de la Secretaría de los Pueblos y Nacionalidades? Bien, nosotros hacemos una cordial invitación a la licenciada Greti Vargas como Secretaria de Pueblos y Nacionalidades, que nos atienda por favor lo más urgente para dialogar sobre el tema de la desagregación del proyecto para el pueblo montuvio. Como Federación de Organizaciones Montuvias lo venimos pidiendo. ¿No confían ustedes de que ese trámite que se está llevando se va a dar por atendido? Sí, desde luego. Ha habido la buena relación desde que hemos hecho las gestiones en la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades y aquí en esta gobernación de puertas abiertas de igual manera. Estamos muy agradecidos con la apertura que nos ha dado el señor Gobernador. Claro que no son los campesinos que si mañana los recursos regresan al Banco Mundial, no es culpa por ustedes, sino por culpa de las autoridades que nos estarían gestionando de forma oportuna. Sí, efectivamente nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que se dé este proyecto que se haga realidad con los recursos internacionales. El presidente de la Federación de Montuvios hoy se mantuvo una reunión importantísima con el Gobernador de la Provincia del Guayas. ¿Cuáles fueron los temas que se plantearon el día de hoy? Buenos días. Sí, efectivamente aquí estamos con los compañeros técnicos que nos representan y nos apoyan en el tema del proyecto de desagregación para el pueblo Montuvio que está financiado por el Banco Mundial. Esa es nuestra preocupación. Queremos que se ejecute, como siempre hemos dicho, al margen de todo, el señor Gobernador nos ha atendido. Hemos hecho ya los primeros diálogos. Vamos a hacer los contactos necesarios para avanzar en este proyecto, que se ejecute este proyecto. Este es nuestro interés principal, porque si no se ejecuta este proyecto, esos recursos del Banco Mundial es posible que el año que viene sean retirados del Ecuador. Como le dije, mucha falta nos hace dinero fresco para paliar la crisis de nuestro pueblo organizado Montuvio. ¿En qué tiempo tienen esos recursos que llegaron al Ecuador? Eso ya tiene ya un año. El año pasado estuvieron a punto de ser llevados, pero lógicamente se ha logrado que este año continúe. En este año tenemos que hacer la ejecución. Por eso estamos interesados en hablar con todas las autoridades. Y aquí el señor Gobernador tiene la plena predisposición en ayudarnos, en canalizar, hacer los contactos necesarios con las autoridades que corresponden a hacer esta ejecución del proyecto. ¿Qué caso es, por parte de ustedes, porque no presentaron proyectos a tiempo o son las autoridades competentes que no le han dado esa viabilidad de avance? No, no, no. Aquí, por parte nuestra, hemos estado vigilantes. Lo que pasa es que siempre en la política ha habido cambios. Estaba el señor Pachala, luego encargaron a un compañero y ahora tenemos ya la titular, como le dije. Entonces, con la titular vamos, ya hemos hecho el escrito para que nos reciban en comisión en la ciudad de Quito. Y allá vamos a tener que ir, no sé, tal vez la próxima semana, me acabaron de llamar por teléfono, que están agendando para atender nuestra petición. Y ahí vamos a plantear nuestra urgente necesidad del proyecto que inmediatamente sea ejecutado, que queremos resultados. Y vamos a estar con todas las autoridades involucrando para que esto se haga realidad. ¿Se dieron las soluciones o todavía esto está en espera? No, no. Hay buena predisposición del señor Gobernador. Él está dispuesto a ayudarnos en todo lo necesario, acompañarnos a donde nosotros pidiéramos. En este caso, nos recomendó que vayamos primeramente a Quito, a hablar con la persona responsable que maneja estos proyectos, que es la Secretaría de Gestión de Pueblos y Nacionalidades. De ahí nace la importancia para que se ejecute el proyecto. Estamos con la señora Marquera. ¿A quién representa, señora? Bueno, soy asesora de la Federación de la Ciudad de Montoya de Ecuador, FEDOMED, y aquí con el compañero presidente, por supuesto, pues, en invitación, en inicio a la mesa técnica por parte de la gobernación y por parte de los aquí presentes, los técnicos y el compañero presidente, para darle seguimiento, pues, a la presentación del proyecto de la FEDOMED. ¿Qué problemas se van a solucionar con ese proyecto? Con ese proyecto se consigue, en primer lugar, volver a la asociatividad de fincas integrales, en donde se vuelva a la agroecología, para desintoxicar la tierra, para que tengamos productos más sanos y, sobre todo, para dar trabajo, fuente de trabajo nueva, porque también, no solamente al monturio, que estamos dentro del campo, sino también a los que también han salido a la ciudad, para poder promover artesanías, venta de artesanías y muchas cosas que ya no son de personas que están en el campo, pero que se definen monturios. Proyecto en bien de los agricultores, ¿cuál es el trabajo suyo? Primero, preparar la propuesta del proyecto de desagregación. Entendemos que la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades presentó al Banco Mundial un proyecto macro para pueblos y nacionalidades, donde está el pueblo monturio, pueblo indígena y pueblo afroecuatoriano. Entonces, nosotros, como pueblo monturio, lo que hemos hecho es desagregar ese proyecto macro a la conmovisión del pueblo monturio para ejecutar un proyecto en los términos que han indicado los compañeros. ¿Qué es lo que no se logra por parte de la autoridad competente de que esos recursos se destinen a los proyectos que están promoviendo los campesinos? Está en la línea de la ejecución el proyecto, pero lo que hemos hecho es adelantar en tiempo. Es decir, no podemos esperar que la Secretaría, con su área técnica, comience a elaborar un proyecto. La FEDOMED con su capacidad técnica ha preparado el proyecto y lo hemos dado ya a ellos en bandeja de plata para que lo puedan ejecutar. Entonces, la contribución que está haciendo la FEDOMED es en ese sentido, de ayudar y apoyar un proyecto que está dentro de la lógica del proyecto macro, pero con diferencia para el pueblo monturio. Presidente, con esta reunión se confirma que definitivamente los agricultores y sobre todo los dirigentes de esta agrupación de campesinos no han recibido absolutamente nada porque se decía que en su momento habían recibido algo porque había un video que estaba, digamos, confundiendo a las bases de la federación. Sí, efectivamente, esto ya hemos aclarado y hemos solucionado. En estas mesas técnicas que estamos trabajando juntamente con el señor gobernador, hemos superado todo inconveniente, estamos avanzando, nuestra organización está consciente, la directiva sabe plenamente que somos transparentes en todo el desarrollo de la exigencia de este proyecto. Efectivamente, vamos a insistir, como le digo, con las autoridades competentes, con la ayuda de aquí de parte del señor gobernador y queremos agradecer que nos haya recibido el día de hoy. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes. Gracias. 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 Gracias.